Elecciones en Santa Fe 2023, Clara García competirá Perotti en Diputados y Fein en la gobernación. Las elecciones en Santa Fe dan sorpresas en el cierre de listas. Una de ellas llegó de la mano del socialismo que anunció esta mañana que Mónica Fein será la candidata a gobernadora y competirá en la interna de Unidos para cambiar Santa Fe contra Maximiliano Pujaro y Carolina Lozada. La novedad la comunicó la diputada provincial, Clara García, quien encabezará la lista en la Cámara de Diputados. Leer más elecciones Santa Fe 2023, a horas del cierre de listas, la negociación entre Perotti y Lewandowski está en un punto crítico. Durante el anuncio, Clara García estuvo acompañada por el diputado nacional y candidato a intendente de Rosario. Enrique Esteves, la titular del Partido Socialista, Mónica Fein y el concejal de Santa Fe. Julio Garibaldi, la viuda del ex gobernador, Miguel Lifshitz, fue la encarga de abrir el juego. Explicar la importancia y todo lo que se juega en estas elecciones y criticar duramente a Omar Perotti. Venimos a compartir la decisión que tomamos, la provincia en general y Rosario en particular atraviesan una crisis profunda producto de la desidia del gobierno. Comenzó García y apuntó a la gestión del gobierno provincial. Aseguró que con el peronismo regresaron las peores prácticas con promesas incumplidas y disciplinamiento para intendentes con la billetera. García calificó la interna del justicialismo como feroz donde la principal disputa está por los lugares en la Cámara Baja. Saben que no serán reelectos, que pierden y que buscarán atrincherarse ahí para convertirse en una máquina de impedir al futuro gobierno. En esa misma línea, indicó que buscarán dejar atrás la era Perotti y no permitir que tengan esa mayoría extorsionadora. Que no impida la esperanza de un nuevo gobierno es lo que nos anima, completó. En este contexto y entendiendo las dificultades que implican, tome la decisión de encabezar la lista de diputados y enfrentar a quien nos mintió e insultó en la cara, indicó Clara García. Mónica Fein es la única candidata a gobernadora que sabe lo que es administrar un Estado en su conjunto y en su complejidad. Que sabe lo que es conducir equipos, que sabe lo que es defender los intereses de la gente. Que sabe dialogar seriamente con los gremios, que sabe lo que es no ceder ante la presión del poder económico y que sabe plantarse ante los vivos de la política. Algo fundamental para este momento de la provincia, remarcó Clara García. Por su parte, Fein cuestionó la estafa de Perotti que llevó al terrible retroceso que vemos todos los días y que por eso estamos acá. Y agregó, entregó Santa Fe, no la defendió y el frente de todos debe hacerse cargo. Por último, la actual presidenta del Partido Socialista aseguró que a Santa Fe la va a salvar Santa Fe. Sin delegados del gobierno nacional, ni del kirchnerismo ni del macrismo, con un gobierno de acá que defienda a lo nuestro y a los nuestros. Con un proyecto de desarrollo, con ideas innovadoras para recuperar protagonismo y volver a estar a la altura de lo que los santafesinos se merecen. ¿Qué se lee ahora?